BAAAAAAAAAA. Eh no se si se hace falta más banderas eh, mira esto como esta ya. Si venga vamos a hacer esas 3 tío... ¿Qué me dijiste Soraya? Fijate en un misil, bajo, bajo, bajo ¿Cómo se salta? Cuadrado Me dan en el aire, eh, a los núngares, chicos Creo que se había Estoy con por bling Aquí hay uno, aquí hay uno Abajo, abajo del... En el este, mierda, no sé cómo decirlo Angar, vale, lo muevo al del hangar ¿Cállate otro? Huye, Miguel, huye Eliminado He roto placas, no he roto placas a uno Ahí veo, tío Está batido, de la esquina ¿Pero os podéis marcar? ¿Está en lo rojo todavía? Ah, por ahí Están dentro del hangar, ¿no? El hangar no los veo yo, eh Sí, ahí está Ahí está, ahí está Sin placas Se van palmadas los propios jugadores del Lidpid Vamos igual, ¿no, Pablino? ¿Qué hacemos? Hay que juntarse, vamos ante Miki, todos Hay un pavo encima de ti, Miguel Un pavo ahí arriba, chicos Miguel, mira el magarreo de ti Joder, dentro del hangar, tío ¡Hala! Abatido, abatido el de tejao Tío, abatido el de tejao Tío, es uno a la derecha, os está reventando, tío Abatido el de tejao, pero ha caído por detrás del edificio Hay un pavo ahí, tío, en ese chisme Venga, va para acá, Miguel, va para acá, que me sigue el de tejao Corre, 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 que se me acaba Guau, justo a tiempo, tío ¿Y el Darío ha caído? He caído en la guerra Mira que pillada el Oscar, chaval Mira Buena, mira como un abatido, chaval Qué buena Ahora restate como el gusano que eres, hijoputa Vente para allá, eh, eh Están ahí, eh Están ahí mismo Para atrás han ido Igual están dentro Eh, ha salido el tío Ah, no, no es nuestro Tienes otro, eh Una de armamento en camino Aquí hay un fusil de presión Me ha marcado No seas pesada, Pili, por favor, en serio Que estoy concentrado Está por ahí, eh ¡Eh, mira! Ahí, ahí, ahí ¿Dentro no hay nadie? Qué santo el atre, tío No, creo que no Aquí hay balas, chicos, para que le hagan falta balas Voy Vale Yo me he puesto fino con el francotirador, eh Vale, que se ha sacado un helicóptero, eh Qué pesadilla, tío No, no, echar alfa dentro Anda, que no, mira que es como están Vamos, se gana el gulag Buena, Dario Ha batido un poco, mira como cae Lo he visto, Fer Dime que lo has visto, Fer Bueno, lo he visto luego, ya Pero... Sí, un poco más Pero... Sí, a ti No has visto la mierda, tío Vamos a por el... Sí, lo he visto al final Cuando caía ahí al final Pero no he visto ni como le has dado ni nada ¡Ah! Dario, ¿tienes balas? Toma Es que es que es el que está Es que es el que está haciendo El que está haciendo Eh, detrás, no Me mata Me cago en todo ¿Dónde, Miguel? Pauling No es donde está No es donde está No es donde está No es donde está 17 metros Ahí está, allá abajo Oh, Rebeo ¿Hacia abajo? Oh, le he dado Le he dado Le he dado que me ha migrado Oh, le he dado Pero si le hemos dado con este 4, tío Le he reventado con este 4, tío Le he reventado con este 4, también, tío Sobrevivir, por favor ¿Dónde está Oscar? No, no, estamos ahora, tío Me muero Adiós, mi pelerita Hey, gané, gané Oscar, ¿dónde estás? A ver, fue un pago de frente, tío ¿Está vivo? Te va de frente, te va de frente No sé qué Ahí, Oscar, tío Ahí, Oscar, tío Claro, donde está mi guipo es de frente Pues os ha... Cuídale Buenísimo, Oscar Corre, corre, corre Calma, salma, salma, salma Joder, el puto muro Llega, 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 llega Calma Eso ya, ¿tenéis a alguien aquí? El helicóptero El helicóptero El helicóptero Oh, bien, tío Mira, le ayudaron Qué buena, Oscar, chaval Cierra la puerta y discóndete, matequil No hay puerta aquí, tío El Oscar te deja un par de guías Guapo Me veo mucho, tío Quiero que lo digas ¿De qué? Con esto ahora no puedo hacer, con esto Ahora que sea así ¡Túmlo! Mato el culo Ha muerto, ¿no? A Oscar no le han puesto más bajas No No le han puesto uno Hay tres tiros ahí arriba Claro, están ahí Se estarán reanimando igual Se están marchando yo creo adiós amigo adiós adiós compadre además creo si son 16 metros y ahí va a revivirlo tiraron hace 4 eso es que no es corto que pena le puede pegar con sus tucos ya está batido lo he matado con este 4 lleva seis montiquillos compro una de placas Ay, no, ya, tío, se está muerto Chicos, placas aquí La monte, espera, tú Ahí corre Tocao Hala, manejo ¿Lo has visto hacer? Tampoco Sí, tío, sí, sí, sí Saca, manejo la calma en la mirilla Pero, joder, parecía que no le ibas a dar Porque apunto delante de él, Fer Tienes que calcular que el tío está en movimiento, ¿sabes? Porque nos van a venir con las patas, tío Tocao Sin placa, se quina por ese, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Detrás de esta mujer Yo soy un pedo ¿Está aquí detrás o es que está tan compi? Es que no le veo, está por aquí a la derecha Miraré Ahí está, ahí está No, me cago en el celoso Están poniendo las botas, tío Ocho baja, tío Detrás, dad la vuelta Ahí, ahí Reviva, 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 reviva Reviva Le he salgado, escargo Le he roto flacas Aquí por aniquilado, aquí por aniquilado Bueno, bueno, bueno No ha sonado la puerta, tío No, porque no han abierto poco a poco Yo de vez en cuando me he girado Algo me ha parecido ir, ¿eh? Porque si me he girado en ese momento, he sido por algo O sea, me va por un momento Ahora igual me va bien, pero he estado girando Amenazador, estoy en ambos Mira, uno aquí Me vienen por aquí, ¿eh? ¿Dónde? Marca Por aquí, por la derecha Ven para acá, ven para acá, monte Pues dejéme, por favor Apuntando donde estoy yo Por ahí vienen Amenaza roja, ¿eh? Bueno, la dio Está en el hangar Está aquí dentro del hangar Donde estamos nosotros Le he reventado, tío, sé, sé Eh, uno ahí Le van por detrás, ¿eh? Sin placas Toma, ¿cómo se la hizo? Toma, tío, qué buena Es que la había dejado de tocar Vale, vamos, vamos, vamos ¿Te ha puesto equipo eliminado? No, está moliéndose Uf Estoy sin placas, chicos Viene este, ¿eh? A ver Joder, yo no le veía Otro ahí Eliminando hacia atrás Toma, la batisteis Joder, me estoy poniendo una cosa, chavales Eliminado Yo voy mirando hacia atrás, ¿vale? Hacia donde venimos Chicos, ojo gas, ¿eh? Quedan 10 equipos y somos De los pocos que llevan 4 O sea, que también tienen 4, ¿eh? 37 a la izquierda, chicos Izquierda, por ahí Tablet, ¿eh? Me ha marcado uno, voy a por él Tío, así es la amenaza He metido uno, chavales, aquí Adelante Aquí me ha marcado Se ha intentado mucho de encima Voy a por el tráfico En el banco de la gente de atrás Y yo Cuidado, claro ¿Alguien tiene placas? Guau, hay un Franco allí, tío Ya lo veo ¿Alguien tiene placas? Ven aquí, ponte Déjala, suéltala si a las cojo No, pero me tengo que poner Me sobra ando el suelo ¿Dónde estás? Recarga, recarga, Oscar El otro Me monte aquí Guau, guau, guau Buah, no lo he visto, tío Buah, es el camper de la rota, tío Sí, sí, es ese, tío No lo he visto, tío Vuelve, Demi Ojo gas, se va a ir a rotar a la izquierda, ¿eh? Saltarme aquí arriba No, no, no puedo bajar Este ahí arriba nos va a dar Ola, joder Viene un camión Y hay otro ahí, mira Te dieron otro Darío, por favor Darío, al Oscar Y a correr Que corremos izquierda, chicos Se está jodido por la derecha Voy De acuerdo Pero va, que quedan 15 solo Eso es 4 Ahí arriba hay gente, ¿eh? Mira les Está por ahí arriba Veo un movimiento Que te ha rematado No te muevas, no te muevas No te muevas, puto Claro Te toque Un dios Crepa Eh, el Luba V Te lo llevas a la tumba, si no Uno va, tío Ahí estoy Ahí, tío, tío Joder Ahora te curó, ahora te curó El Luba V Estoy atrás tuyo, cuando hay que ir Es que no he podido subir, tío No he quedado en las piedras Agüen y todo Aquí He bajado dos en el círculo, ¿eh, chicos? Se puede ganar todavía En el punto azul hay uno Muerto Otra vez, tío Aquí hay otro ¿Desde dónde, eh? Está arriba, a la izquierda tuya, Montekín, ahí arriba ¿Desde tiempo? ¿Desde nuestro? Yo muerto, yo muerto Yo muerto Yo muerto, yo muerto Se acabó Buena partida, Óscar, chaval Qué pelo Tienes de bajas Uf Tokio, energía tomada,CONK ¿Quién, mira? No, no, no... Tienes de bajas ¿Quién, mira? ¿Quién, mira? ¿Quién, mira?